Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Estudiantes de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información de la Facultad de Humanidades de la UNACH celebraron el Día Internacional del Libro y Derecho de Autor en la explanada de la Biblioteca Central Carlos Maciel Espinosa. La inauguración del evento estuvo a cargo del Director General de Extensión Universitaria Víctor Fabián Rumaya Farrera, quien acudió con la representación del Rector Jaime Balces Ponda, la Directora de la Facultad de Humanidades Rosario Chávez Moguel y docentes e invitados especiales. Por último, se llevó a cabo la Cuarta Exposición de Talleres donde se montaron stands con diferentes actividades. ¡Gracias!